El proyecto de Ley de Accidentes de Trabajo y Oficiales Profesionales, y la trabajamos con el Ministerio de Trabajo, pero había ido a la Comisión de Salud, y con asesores del Ministerio de Trabajo como Patricio Novoa y Don Álvaro Covarrulla, sacamos adelante la Ley de Accidentes de Trabajo, que era el que más hablaba y era el diputado informante. Anótese y publíquese. Esa Ley de Accidentes de Trabajo publicó acá en mayo de 1966, lleva más de 40 años sin haber tenido modificaciones importantes. Me encanta hablar de la Ley de Accidentes de Trabajo porque lo utilizo mucho como una enseñanza para la actual seguridad social en Chile. Uno, la Ley de Accidentes de Trabajo está construida desde el punto de vista de la salud, se crean instituciones que son las mutuales de accidentes de trabajo, que son privadas y que son directores por los dueños de empresas y por los trabajadores. Había, en esa época, prácticamente dos mutuales, dos y media, que se consolidían que la mutual de accidentes de trabajo de la Cámara China era la construcción, la mutual de accidentes de trabajo, que era la sucesora de una mutual que ya había existido, que es la Asociación Chilena de Seguridad, y la tercera era el IACT, Instituto de Seguridad del Trabajo de Villa del Mar. Tiene dos rulos importantes la ley. Primero, el área de la salud, en que en el área de la salud se establecen los mecanismos o las atenciones que deben hacerse en base a la Ley de Accidentes de Trabajo, que son los accidentes de trabajo. que había muchos accidentes de trabajo. Y, por supuesto, nosotros le dimos mucha importancia y reglamento a lo que es la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Cuando empieza a funcionar esta ley, se crean las mutuales, no había estadística de cuánto era el accidente de trabajo. Calculados por nosotros, los accidentes de trabajo podían ser entre el 20% o 25% y hasta el 40% de los trabajadores se accidentaban. Desde que se apretaban un dedo, hasta la fractura, hasta la muerte, en fin, todo lo que era aquello. Bueno, para eso, nosotros establecimos ahí dentro de la ley la prevención, la obligación de la prevención y aquellos que no hacían prevención, muy rápidamente, ¿no es cierto?, eran multadas a las empresas, se les subía la tasa. O sea, en esa época habíamos puesto 1% de las remuneraciones como aporte de las empresas, no aportan los trabajadores y aquellas empresas que no cumplían con instrucciones de seguridad o tenían muchos accidentes, se les podía subir hasta el 4%. Bueno, con eso se financiaba la multada de accidentes de trabajo, que era un organismo público, pero que administraban privado. O sea, eran de derecho público, pero administraban privado. Bueno, eso permitió que hasta hoy día, ¿no es cierto?, los accidentes del trabajo están, supongo que en el orden del 6 o 7%, una cosa espectacular y rápidamente comenzó a bajar. Bueno, y además que crearon su propio servicio de atención y tú tienes un día, lo hiciste el trabajo, son atendidos con las últimas tecnologías. Y ya está. Y ya está.